Tengo que ir al mercado a ver, porque no te puedo decir cómo está el pernil, cómo está todo. Según hace menos de un mes, dijo el presidente que iba a dar el pernil a todas las cuestiones comunes de todos los barrios, pero estamos en espera. Me acabo de enterar que en Achagua el precio es de 2 millones, en cambio aquí se concilia en 5 dólares, algo así como más de 5 millones y medio. Entonces es muy especulativo que se venda estos precios, ya que es el principal ingrediente que usamos en nuestra mesa navideña. ¿Va a comprar el pernil esta navidad? Sí, es imprescindible en la mesa, porque es un ingrediente principal de la yaca, entonces nosotros vamos a comprarlo. De verdad que el precio es excesivo, pero con el favor de Dios y la Virgen vamos a mantenerlo en nuestra mesa como es de costumbre en todas las navidades. Mira, de verdad que no he visto ningún negocio con el precio regulado, espero y aspiro que si él anunció eso, se cumpla su mandato. Ajá, bueno, sé que el problema es que tiene la situación país, que tiene que hacerse la situación país. ¿Sí va a comprar pernil? Sí, sí. Está crítica, no se va a poder comprar pernil, no se va a poder comprar nada de eso. En verdad, y todo eso está caro, no te va, está caro, caro, caro. Está muy caro. Y... Está elevado. Está elevado.